Corte informativo Notimex Francisco dijo hoy a miles de jóvenes de diversas partes de México que Jesús nunca invitaría a ser sicarios, porque él quiere discípulos, jamás mandaría a sus hijos a la muerte, sino a favor de la sociedad. En el penúltimo día de la gira pastoral por México, el Papa Francisco visitó el estado de Michoacán, lugar donde ofició una homilia con jóvenes en el estadio José María Morelos y Pavón. El pontífice concluyó sus actividades del día con un rezo a las afueras de la Nunciatura en la Ciudad de México. Para los residentes de El Paso, Texas, la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez, México, constituye prácticamente una visita a su ciudad, aun cuando el pontífice permanecerá en el lado mexicano sin cruzar la frontera. El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el México que se construye es tarea de todos, no solo del gobierno, pues el país que se proyecta hacia el mundo y entre los mexicanos depende del esfuerzo de la sociedad. Con el ánimo de superar las ventas de los años recientes, que en promedio han sido del orden de los 50 millones de pesos, la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería está lista para iniciar actividades. La cantante Vanity, quien fue descubierta por Prince y formó parte del grupo Vanity Six, falleció a los 57 años en Fremont, California, a causa de una insuficiencia renal. Con la presencia del exjugador brasileño Juliano Belletti, fue presentado el trofeo de la Champions League de Europa, que estará en exhibición al público en general este martes y miércoles en la Ciudad de México.